Turistas que están acudiendo a Playa Azul se encuentran sorprendidos con la marea que se pudo apreciar, por lo que solo optaron por tomarse algunas fotos. En San Luis Potosí vamos llegando y ahorita vemos el mar medio picado, ¿verdad? Vamos hasta Ixtapa, no se mete uno por seguridad y por la de los niños, ¿verdad? Como llegamos temprano, pues aprovechamos para conocer la costa. Agregaron que falta promoción de la costa michoacana en San Luis Potosí. En realidad no conocemos hoteles en Michoacán y Guerrero por las cadenas hoteleras que hay de aquel lado. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Vamos a estar cuatro días aquí, es la primera vez que vamos a conocer Guerrero también. ¿A dónde y a dónde iban? Conocemos lo que es Puerto Vallarta y Manzanillo. Vengo conociendo lo que es Morelia, Páscuaro, Quiroga y me gustó mucho el pueblo de Quiroga por la artesanía que hay allí. ¿Y de ahí afuera? Este, la gente es muy amable. ¿Pero de la costa muy poco conocen? De la costa apenas vamos llegando y no conozco nada. ¿Falta promoción? Este, creo que sí les falta promoción porque en mi estado no conocemos nada de la costa de Michoacán. De seguir este oleaje se tendrán que estar en las albercas. Ahorita está pues un poquillo picadillo el mar pero pues se ve agradable. Llama la atención nada más para verlo. Sí, para verlo, no para meterse. Cinco en total, tres niños y mi esposo y yo. ¿Falta promoción de la costa de Michoacán, señora? Un poco, yo creo que sí. Ahorita vamos para Iztapa y a ver, conociendo. Sí. Dicen que todo el Pacífico está así. ¿Qué pasaría? Pues estaría nada más en las albercas. En la alberca. Sí, pues sí. De seguir así mejor nada más en la alberca. En la alberca, exactamente. Está muy picadillo y la seguridad para todos ante todo. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.